Spillstop es un dispositivo para la prevención de derrames patentado por Blacco y único en su tipo. Es un aparato neumático utilizado principalmente con bombas de aire de doble diafragma. Está diseñado para capturar líquido cuando el diafragma de la bomba falla y para que no haya derrames. Además, el Spillstop apaga la bomba y enciende automáticamente una bomba secundaria y dispara una alarma. Para esta demostración, hemos colocado un par de bombas de doble diafragma de aire de 2 pulgadas, una bomba principal y una bomba secundaria. Cada bomba tiene instalado en su válvula de aire una válvula de cierre Spillstop y su fuente de aire comprimido está conectada a la válvula de arranque. Cada bomba tiene instalado un amortiguador de pulsaciones Blacco para evitar vibraciones en los caños de descarga. Hemos instalado también una línea de escape desde el escape de la bomba primaria hacia el Spillstop. Desde el Spillstop, hemos conectado a su válvula de tres vías con una T con un lado en dirección a la válvula de cerrado de la bomba secundaria y el otro lado hacia un interruptor electroneumático que encenderá la alarma de luz. Para esta prueba, hemos instalado una línea de agua en el caño de escape de la bomba primaria para simular una falla de diafragma, cuando marcamos aproximadamente 40 PSI en el regulador del Spillstop. La válvula de cierre está abierta y la bomba principal enciende. En este punto, la bomba está funcionando normalmente, transfiriendo producto y el Spillstop actuando pasivamente como un gran silenciador. Cuando introducimos esta agua al caño de escape de la bomba principal, ocurre un cese por derrame, más o menos una taza y media de líquido, dependiendo de la gravedad específica y el contenedor. La bomba principal se cerrará y la bomba secundaria automáticamente se enciende y hará encender la luz de alarma. Notarán que la bomba secundaria arranca casi al instante. La alarma puede ser una bocina, una sirena, un silbato o una conexión a un panel de control, alertando al operador que ha ocurrido una falla en el diafragma de la bomba y que está operando la bomba secundaria. Cuando el operador baja y repara el diafragma de la bomba principal, lo único que tiene que hacer es drenar el líquido del Spillstop. Cuando se ha vaciado del líquido el Spillstop a otro contenedor, instantáneamente se apaga la bomba secundaria, se apaga la alarma y se enciende la bomba principal. La bomba secundaria está lista para encenderse, de modo que la falla del diafragma ocurrió en la bomba principal. Recuerden que el Spillstop es una herramienta de contención que recibirá líquido que se derrama por fuera del caño de escape de la bomba primaria y sonará la alarma que avisa al operador que han fallado los diafragmas de la bomba principal, evitando de tal modo derrames y desperdicio de producto y evitando posibles situaciones de peligro.